En un video anterior te decía que lo más importante que tiene para enseñarnos la Iglesia Católica, que creemos que es lo más importante que viene a enseñarnos Jesús, es que Dios es nuestro Padre, bueno, y nos ama incondicionalmente. Esto que para algunos significa una excelente noticia, una buena noticia, lo que llamamos Evangelio, para otros puede no significar nada. Y es que esta gran verdad tiene un pequeño truco, tiene una cláusula. Si vos parás a una persona en la calle, le preguntás el nombre, y después le decís te amo incondicionalmente, lo más probable es que la persona salga corriendo, te mire con una cara rara, o se siente incómoda. Es que para que un te amo realmente valga, hace falta que previamente haya un conocimiento y haya una confianza. Si no sé quién sos, que me digas que me amás, no me cambia nada. Lo mismo nos pasa, o nos puede pasar con Dios. Entonces, necesitamos, para que eso sea buena noticia, lo que llamamos los cristianos fe, es decir, confianza. ¿Y cómo se genera una confianza? Porque hay dos tipos de confianza, la confianza técnica y la confianza basada en el amor. La confianza técnica es la que uno puede tener con un especialista. Tenés una enfermedad grave, te dicen que este es el mejor especialista, y ahora vas y podés poner tu vida en manos de esa persona, porque sabe. Pero cuando la cosa termina, la buscaste en las malas, muy probablemente si no quedó otro vínculo, que es la segunda confianza, no lo invites a comer un asado en tu casa. En cambio, para la segunda confianza, que es la que se da, por ejemplo, cuando una pareja se casa, hace falta que un montón de gestos y palabras vaya y do haciendo que el corazón se haya ido abriendo. Y entonces sí puede haber una confianza que llega hasta el punto de regalarse la vida. Y esa confianza se va haciendo en el tiempo, pasando buenos momentos, pasando malos momentos, compartiendo la vida, sintiendo y descubriendo al otro presente en mi vida, y tratando yo de generar un vínculo y de estar presente en la vida de él. Una amistad, un vínculo así, se elige y se trabaja. Con Dios es exactamente lo mismo. Por eso la oración, por eso la comunidad, por eso la lectura del Evangelio, por eso la caridad, por eso tantas cosas que la Iglesia propone. Entonces, no sirve de nada que Dios te diga que es tu Padre bueno y que te ama incondicionalmente, si no tenés un vínculo con Él. Si te parece que este video puede servirle a alguien más, compártelo. Gracias. Gracias. Gracias.